Dale, 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 dale One down Confirmado One down, no Diablo Para, 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 a ver si puedo cambiar No, bro Esa vaina siga duro Se quitó en agua Está abajo Cuatro Yo eso intento, mano, pero me tienen a juego Cuatro 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 Se metió el escudo grande Abajo Cayó otro Cayó otro ahí Ay no, dobla, Miki, dobla, dobla Acabé el escudo No se siente Ahí cae hay Comfirmen No No hay cae Ahí cae No hay cae Jo 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 Tengo balas Tengo 22 balas Lo ¡Vamos! No sé quién cayó, no sé quién cayó, no sé quién cayó. No sé, no sé quién cayó. ¿Vas a subir esa también para irnos a la otra cobrar? No, no, no. O ya la vas a sacar ahí. Yo he estado muy busy. El RP. Pero entonces... No la vas a subir, loco. No, yo la voy a subir. Espérate, déjame ver. Espérate. Come back. We'll let you kill us. uh wait, don't spawn yet yeah, yeah, so you can get the catches, spawn on alpha alpha, okay I mean okay, this is the first time someone's asked me to kill them, but okay that's why if you kill us all, you're gonna get a bunch of catches so spawn on alpha, we wait there, alright doesn't want to clear it? nah, it's alright man alright, I'll meet you at alpha play, farm if you want you can take that exotic as well I appreciate it, man let's play a lambo, give it to me if we kill us quickly, the others are going to get out agent down agent down I appreciate it yeah yeah Gracias.